Que el calor de la ciudad aumentando está, he aquí un ejemplo de este nadador y clavadista. Su reloj configura mientras grabado es, 20 piscinas duras nadando en esa hediondez. Con las señoritas el respeto fue nulo, de no ser porque se quitan se les moja el cuaderno. El deportista cuenta y cuenta de nuevo, es porque no sabe que ahí los locos se limpian los dientes. Aunque la apuesta gane o pierda, braseando, braseando, y hace un tode de agua sucia. Y los muchachos que graban la odisea, fijo en esa agua, se mean, se mean. Solo pido que ojalá que este australiano, al salir, se limpie muy bien el cuello. Aquí cerrando voy, con este ejemplo estoy, de que el calor está subiendo, cuiden el planeta que está hirviendo. Llegando a mi tinsuita, ahí comienza esta historia, llegando a los bogotases para conseguir cualquier cosa. Pero que duro la vez, apenas llegué me pegaron una zarandeada en ese huepuchica tras milenio. Ay no, que calor, huepuchicas. Me dijeron que fríe bien la almohada. Ay no, que perece este calor, hola. Ay no molesten, también me dijeron que remoje bien esa pijama. Uy no, que calor, esa pantalometa mojadísima. Ay no, o sea, a dormirse. Ay ojalá no me descobije mañana. Ay calor. Ay no, que calor, que estoy, como despertándome muy temprano últimamente. Ay calor, que está haciendo acá en la ciudad capital. Ay, pero es que me tocó tirarme de la cama y dormir acá en el piso porque este si está helado. Oh, pero que está haciendo calor en esta ciudad. Ahí te prendo un ventilador porque... Uh, disque nevera de los Bogotás es todavía. Semejantes calores en los que andamos. Me voy a volver una mezcla chiviada de costeña con boricua con frascu, soy yo. Y este ventilador que no se queda quieto, oye. Me voy a poner aquí en la nevera que se siente fresquito, sabroso. Ah, es sorar, ¿ves? Oye, no va, esto está muy fresquito. Oh, sabrosito. Uh, pero que pasó ahora, se me descompuso la nevera. Pues yo no me quería bañar, pero después de tres días y con estos calores, me va a tocar. Uy, pero ahora sí se puede salir fresquito a la calle con calzones, camiseta y las chancretas de mi mamá. Uy, en esta si fuera de irse pa' chachagüí con unas paisanitas y... Me va a comer ahí una sopita donde la hago madre y palma. No, pero está haciendo más calor que en la costa, ¿ves? Sí, está fresquita la sopa. Sí, sea que a puta chaco estúpido, de maravilla. Ajá, y con este calor que está haciendo, estoy subiendo como un burro. Las muchachas han de decir, ese muchacho de allá, qué sabor que tiene, ¿no? No será de invitarlo a tomarse alguito. Perda, con esta caminada se me está revolviendo todo el estómago. Me va a tocar como ponerme ahí y sentir un poquito de reposo porque me estoy volviendo una... Óyeme, bollito, si como caminas, cotinas, se me comas a la fella. El cutis, el cutis. Pero ya no nos toca esto porque si no, nos perdemos el partido del Junio de Barranquilla. Qué chino, joda, pero yo estoy cansado todo el día trabajando de aquí. Y como siempre la gente sentada, ¿no? Y uno parado, qué belleza. Eh, señora, agradecida por ayudarnos, pues la silla me queda para mí. ¿Qué, señora? ¿Ni quedó cómodo para allá con un buen voto? ¿Cómo, hombre? ¿Nos hablamos horas? ¿Qué es que les pasa? Ya, sí, 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 hombre, que sí. Ya me puse así, ve, horrible. ¿Alguien ha visto a una vecina? Pues no saben allá, en ese local parque, a cómo está la boleta. Hola, no, ¿qué es que me pasa? Mira, la ruanita, no, yo no soy así, hola. Ante todo la idiosincrasia, me dijeron por ahí. Ay, no tanta calor, ¿qué están haciendo los bogotases? Ya, me estaba volviendo loco yo. Ah, con ruanita, con calor, pero bien pastoso, paquísimo. Uy, ahora sí, de ahora sí, las ciudades van a ser como las pintan los gringos en las peli. Las hirviendo, hirviendo. A mí que me importa, yo solo les digo una cosa, ¿no? Que viva pa' esto, carajo.